¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad, inmundo animal! El día de hoy me voy a poner este gorrito porque ya estamos Navidad. Ya sé que vieron el título y mi gorrito, así que ya saben de qué trata esto. ¡Sí sé! ¡Sí sé! Estamos en el juego y adivinen qué, sólo podemos usar cosas de Navidad. ¡Yahú! Pero cierto, si es Navidad, ¿dónde están mis cuernos? Por favor, los cuernos que me puso mi ex. Ok, ahora estamos mejor. Primero lo primero, vamos a vestirnos de suco navideño. Ok, acabo de colocarme un gorrito navideño y por supuesto la barba de Santa Claus. Y ahora busquemos algo rojo para el pecho. Miren lo que me acabo de encontrar, sólo los veteranos recordarán cuándo dieron este traje y además se ve muy insano. Cada día más basado. Y ahora unos pantalones para que se peguen unos pasos prohibidos, Santa Claus. Ok, gente, miren esta combinación. Estos pantalones que me acabo de encontrar, perfectamente navideño. Y los zapatos se los voy a dejar porque obviamente hace combinación con el pantalón. No puede ser tan fachero, no puede, no puede. ¿Y qué sería de navidad sin una mochila navideña? La caja de muerte va a ser una caja de regalo. Porque vamos a ir dejando muchos muertos por el piso. Voy a enterrarlos a todos. Gente, me acabo de dar cuenta que no tengo paracaídas navideño. Pero me voy a poner este corazón porque navidad significa amor, significa paz. ¿Para que la paz esté con nosotros? ¡No lo sigo! Medio segundo después. La paz ya se acabó, que no entiendes, paz, se acabó. ¿Vamos a llevar trineo en el avión? Chicos, estoy buscando mi tabla de nieve y me estoy dando cuenta que tengo muchas tablas exclusivas. Y de estas tablas ya casi nadie usa ahorita en Free Fire. No, eso es cierto, amigo. Me voy a llevar esta, obviamente que bota nieve. Este carro como que pinta que sería de Santa Claus, ¿verdad? Uy, sí, ya está muy creíble. Vamos a dejar este que parece que tiene carita de pingüino. ¿Qué, qué? Quédate con tu pobre alma. ¡Gunter! ¿Quién te dijo que puedes volar? Ahora viene una parte muy importante. Las armas. Ahora sí viene lo chido. M4A1. Normalmente yo tengo todas las armas evolutivas, pero en esta ocasión voy a usar solo las de color rojo o las que tengan que ver algo con Navidad. Esta de aquí está muy fachera. Cosa bonita. Bien hecha. Esta AK-47 roja que también fue muy épica en su tiempo. Muchos se recordarán. ¿Cómo olvidar esos hermosos tiempos? La escargente megalodón. La vamos a cambiar por esta roja preciosa que está acá. La famas me la voy a dejar, ¿eh? Porque tiene una pinta de Navidad y que da mucho miedo. ¡Ay, qué miedo, cabrón! Mira, se me puso la piel chinita. XM8 la roja. Esta fue épica porque fue de la incubadora. ¡Ah, es demasiado épico! Gente, vámonos con armas de corta. Esta UMP que está acá, uf, qué veterano que es esto, gente. Si tú tienes esto en tu cuenta, vale oro. Es oro puro. Y bueno, para que este video no sea tan largo colocando solo armas, voy a hacer esto muy rápido. No pueden faltar las granadas de Navidad. Mira esta épica que tengo de Santa Claus, ¿eh? Has flipado, ¿eh? Muy bien, gente. Estamos listos. Me he puesto hasta de Navidad el sartén. Obviamente, hasta mi osito navideño. Y, por supuesto, vamos a empezar la partida. Y quiero que dejes un like porque voy a tratar de sacar algo épico. Y si no la gano, me van a crecer estos cuernos que de por sí ya son muy grandes. ¡Cayó! Ok, ¿escuchan eso? ¿Escuchan eso, gente? La Navidad empieza. Y yo me voy a tirar del avión a repartir regalos. O sea, bala. ¡A partir, madre! Gente, vienen muchísimos. ¡Ay, ave María Purísima, sin pecado concebida! Y les voy a poner un reto. Si algo me faltó de Navidad y se ve en la partida, me lo ponen en los comentarios. ¡Sal y va! No, qué mal arma, amigo. ¡Esta porquería se va a romper! ¡Qué mal arma, amigo! ¡Qué manera de caer tan mala! ¡Laser gun! ¿Qué? Muérete y no regreses. ¡Y quédate ahí! Ok, ojito. Uy, es que yo soy invencible, gente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos son? ¡Qué chingados! ¿A mí no me vas a ganar? Te van a faltar manos para pelarme la ver... Ok, quiere hacer amistad. ¿Esto nos hace amigos? Ok, ok, gente. Me quiere hacer amistad. Solo porque se trata de Navidad, lo vamos a perdonar. ¿Qué otro? ¡No! ¡Toma eso, malvado! ¿Qué? ¿Me traicionó? ¡Hijo de su madre! Ah, perdón, carnal. Es la cosa, hombre. Discúlpame. A ver, te estoy perdonando la vida, cabrón. ¡Me muero! ¡Toma la papa! Muy bien. Gente, espero que no me traicionen. Si me traicionan, no vuelvo a confiar en la Navidad. ¡Me duele! ¡Y mataron al otro! ¡No! ¡Mache tu madre! ¡Lo siento, amigo! ¡Te tuve que matar! ¡Ay, perdóname! ¡Vamos, socio! ¡Ya déjame en paz! ¡Soy un buen hombre! ¡Tengo hijos! ¡No! No puedo creer lo que acabo de hacer, gente. ¡No! Maté a mi compañero para salvar mi pellejo. ¡Eso no se hace en Navidad! ¡Debería darte vergüenza! A ver, Succo, si estás aquí para repartir bala, para repartir muertes, no tienes por qué hacer amigos ni perdonarle la vida a nadie. Cierto. ¿Ah? Cierto. Por eso te pasa lo que te pasó hace rato. ¡No! ¡Eso te pasa, forzor! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Uy, bro! Ni Santa Claus me había entregado un regalo así del cielo. ¡Ahí te mueres, te desmayas! ¡Chao! ¡Te gané! ¡Ya te vi, güey! ¿Crees que vas a poder conmigo? Soy Santa Claus y vine a repartir muerte, amigo. No vine a repartir amistad ni nada. ¡Un salvaje asesino! No, vine a otro. ¡Ahorita vas a ver! ¡Muere, carayas! Llevo cuatro kills. No puedo perder esta partida, gente. ¡Tenemos que ganar! No, se están disparando allá. ¡No, no, no, amigo! ¡Espérenme! ¡Ya llegó la fiesta! ¡Espérenme! Esos inútiles se fueron a divertir sin mí. Yo pongo el café con chocolate, pero espérenme. ¡Espéren! 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 ¡Ahí va otro, mira! ¡Ya es pedo! ¡Ya llegó la verga! ¡Ay! ¡No seas pendejo! ¡Ay, qué susto me diste! ¡Acércate, viejo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Casi me cago! ¡Ah! Gente, últimamente estoy jugando mucho clasificatorias y me está volviendo a gustar. Así que por eso les digo, déjenme un like para saber que les gusta este tipo de videos y así yo traerles más. ¡Sí! ¡Chao, amigo! ¡Chao, concha de tu madre! ¡No mames! ¡Me encanta cómo se desmayan! Te lo juro. O sea, es que parecen pendejos. ¡Hay gente muy pendeja allá afuera, güey! ¡Voy a ir a por ti, Marcos! ¡Vamos! ¿Crees que soy cualquier cosa, amigo? Pues te jodiste, ¿eh? Ahora sí te jodiste, López. No, por la espalda. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Tengo muchos problemas. Esto se pone rudo. ¡Ya ven al 911! ¡No! ¡Me lo robaron, Carmine! No puedo creerlo. Estuvo cerca. ¡Voy a acabar contigo! Oye, ¿este cabrón viene aquí con todos sus pinches fetiches y deseos sexuales? ¡Este tipo es duro de matar! ¡No! 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 ¡No puedo creerlo, gente! ¡No puede ser! ¡Me mató! ¡No, gente! ¡Me estaba saliendo una increíble partida! ¡Sorpresa! Así soy yo. Un hombre de sorpresas. ¡Voy a ir por acá! ¡Hay que ir tras ese hijo de perra! ¡Este acá! ¿Tengo un regalo? ¡Bruh! ¿A dónde carajo se fue ahora? ¡Pengolita! ¡Uy, amigo! ¡Llegó Santa Claus! ¡A reventarte la cabeza! ¡Vamos! Estoy más concentrado que ayer. ¡No! ¡No puedo ser! Se están enfrentando. Tengo que tener mucho cuidado. Solo tengo dos paredes. Ten cuidado, tonto. No te creo, loco. ¡No! ¡Ya se lo cargaron! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay otro Santa Claus aparte de mí que está reventando? ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Crees que puedes venir a repartir muertes? Yo te voy a dar tu verdadero regalo. ¡Ah! Gente, estoy mal ubicado aquí. Me puede matar en cualquier momento. Puede venir un carroñero y me carga. Eso limita nuestras opciones. Tengo que ir por él. Ya es hora de mimir. Admiro cómo juegas. Juegas muy bien, pero yo soy mejor. Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. De verdad, eh. Me hizo casi la vida imposible. Voy a llevar la AK-47 navideña. ¿Tenemos alguien por allá según el mapa? ¡Vamos a por ti, cerdo! ¿Tenemos compañía? ¡La tenemos! Esta partida es mía y nadie me la va a quitar, ¿ok? Nadie me matará. ¿A dónde crees que vas? ¡Ven acá! ¡Se está escapando! ¡Vamos! No puede ser. ¿Cómo corre? Te voy a buscar y te voy a madrear, ¿eh? Al fin te atrapé, esponja. ¡Adiós, baruloso! ¿Qué? 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 No mames, ahora, ahora vuelan en Free Fire. Y voló. Y me hizo volar. ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Tengo buena zona? Lo que no quería es eso. No, me van a hacer el sánduche. ¡Ay, vamos a morir! ¡No puedo creerlo! ¡No! Ya ni modo. Este tiene que unir toda la partida para ganarle al suquito. Bueno, mínimo este tiene ocho kills. Pero ya te cargó el payaso, pendejo. No, ya, vale, madre. ¡Mílenlo! ¡Siempre hay un campero! No, no, yo ya no quiero jugar, gente. Ya no quiero jugar. Me voy a la chingada. Chao. Ya. Vámonos, vámonos. Bueno, gente. Me encantó hacer este reto, la verdad. Así que pónganme en los comentarios otro tipo de retos. ¿Cuáles me faltan? Y yo les voy a hacer caso y los voy a grabar todos. Así que, por favor, apoyen estos videos para hacer más. Espero que se hayan divertido. ¡Estuviste genial! No se olviden de unirse a mi WhatsApp, que les dejo en la descripción. O búsquenme como soy Zuko. Les voy a estar mandando mensajitos todos los días. Nos vemos, chicos, en el próximo video. Chao.